Hola, voy a explicar el concepto de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Seguramente a todos les gusta resolver algún tipo de acertijo. Pues básicamente una ecuación es un acertijo. Bueno, si yo te pregunto a ti, ¿qué número le sumo 1 y me da 2? Es decir, un número que yo le sumo 1 y da 2. Si esto que acabo de escribir lo tengo que pasar a lenguajes algebraicos, lo puedo escribir como una ecuación. Entonces, como yo no conozco el número, como todos sabemos, sería x. ¿Qué número le sumo 1 y me da 2? Pues aquí ya tengo mi primer ejemplo de ecuación. Esta parte que está antes de la igualdad, del número igual, del signo igual, se llama primer miembro. Y esta segunda parte se llama segundo miembro. Aquí tengo el signo igual. Y al numerito este, x, que no lo conocemos, se le llama incógnita. Es decir, a mí me están preguntando en lenguaje hebraico un acertijo. ¿Y cuál sería ese? ¿Qué número? Yo le sumo 1 y me da 2. Obviamente el número es 1. Entonces, al decir que el número es 1, entraría el concepto también de solución de la ecuación. La solución a esta ecuación, el número que yo al sumarle 1 me da 2, es el número 1. Y pongo que x es igual a 1. ¿Cómo lo compruebo? Pues si yo tengo un número que vale 1 y le sumo 1, me da 2. Claro que da 2. Por lo tanto, 1 es la solución de esa ecuación.